Que gran tema, Mis Noches Sin Ti de Luis Alberto del Paraná, aquí lo emula Neri, Mr. Hiren de forma pero magnífica, escuchen Esto es talento en tierra paraguaya, en tierra guaraní hay talento, y talento de exportación les cuento Mis Noches Sin Ti Bien, ahí estuvo Neri, Mr. Hiren cantando Mis Noches Sin Ti, tema de Luis Alberto del Paraná, hoy por hoy él también varios estilos musicales que obviamente lo practica y lo hace a la perfección, contame Neri, vos cantas solista, ¿no? Sí, la verdad que tengo un grupo hace como 4 o 5 años, también soy solista, me dedico a todo, un poco René, como se dice, a uno Dios le da la capacidad, distinta capacidad, distinto don de talento, él me dio el don de componer canciones, ejecutar instrumentos, y lo que hago es adorarle a él a través de eso que él me dio Para la gente, para que sepa, para que vea y obviamente pueda valorar, un tema de Mr. Hiren, el mejor tema que tenga es guardado Mr. Hiren, o el mejor tema que quieras que la gente sepa, que escuche, y que vea también Su amor es el que pueda cambiar el corazón del hombre Su amor es el que pueda cambiar el corazón del hombre, te lo vengo a contar Su amor es el que pueda cambiar el corazón del hombre Cantando una vez más en nuestro Dios en este día, te traigo este mensaje con pasión y alegría Historia de mi vida, hoy te vengo a contar, que perdido estaría en el mundo al andar Sin Cristo en la vida no hay paz ni alegría, el mundo aparenta pero es pura fantasía Me he cuidado, mi amigo está allí el enemigo preparándote una trampa Quiero en el hermanito destruirte y herirte para que puedas tú perder Sácate las esperanzas para que no puedas creer que hay una salvación, que hay una bendición Su vida entregó en la que usted murió yo Su amor es el que pueda cambiar el corazón del hombre Su amor es el que pueda cambiar el corazón del hombre, te lo vengo a contar Su amor es el que pueda cambiar el corazón del hombre Su amor me cambió, su amor me transformó, su amor me renovó, su amor me redicó Yo estaba perdido en mi vida, sin sentido hasta que un día me escogió en la parte del enemigo Se quedó secando, estaba sin fuerza y esperanza, pero es una condena pero en mi vida Es una por eso, hoy te animo por eso, hoy te invito para que puedas recibirte Su amor es el que pueda cambiar el corazón del hombre, su amor es el que pueda cambiar el corazón del hombre Su amor es el que pueda cambiar el corazón del hombre, su amor es el que pueda cambiar el corazón del hombre, te lo vengo a contar Su amor es el que pueda cambiar el corazón del hombre, te lo vengo a contar Buenas clases compadres chichiche Ahí estuvo Mr. Irene señores en su inicio Dinosaurio, hoy por hoy del grupo Éxodo ¿no? Exactamente, gracias Mr. Irene, vamos a estar en contacto permanente con todos los muchachos ¿eh?